Cuando los países avanzan hacia el desarrollo, viven un dilema tradicional. O lo siguen haciendo tratando de explotar recursos naturales únicamente, o entienden que en esta explotación de recursos naturales tenemos que generar valor agregado e incorporar más valor a nuestra economía. Entendiendo que lo que en el pasado llamábamos residuos, hoy día son recursos que se deben reincorporar al ciclo económico, mejorando la sustentabilidad ambiental de nuestras industrias, pero sobre todo aprovechando el tremendo potencial económico que tienen esos recursos cuando son residuos. Por eso es vital que el 27 y 28 de noviembre participen en el segundo foro de Economía Circular que se realizará en la Universidad Adolfo Ibáñez y que viene a poner en la cima de la discusión las preocupaciones que hoy día tenemos en la Corfo. Finalmente que este foro nos ponga como líderes mundiales en el tema de Economía Circular. Gracias por ver el video.